¿Qué es el fosterrier? El fosterrier es un animal que es bastante duro. Es un animal de trabajo, es un animal de caza, y es un animal que tiene bastante carácter. Son señores de carácter, son personajes. Lo que decía antes igualmente, es que me repetiré hasta la sociedad. Si el manejo es correcto, no hay perro bueno, no hay perro malo. Cualquier raza es perfecta, siempre y cuando puedas darle lo que necesita. Este animal necesita gastar, necesita trabajo, necesita pensar, necesita concentrarse. Es un animal que está diseñado para la caza del zorro. Con lo cual son ágiles, necesitan tiempo, necesitan correr, necesitan gastar. Si no, pues tendremos problemas de comportamiento. Tendremos problemas de obsesión, de la vida compulsiva, de dar vueltas. Con el borde del coli pasa mucho eso. Animales que también están diseñados para estar pastoreo a las ovejas. Y si no les haces trabajar, pues acaban con conductas compulsivas. Música 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 Música